El lanzamiento de la antena para transmisiones de televisión Llegarán a los hogares argentinos Un día de gloria y de felicidad La creación del canal de la Universidad Nacional de Misiones fue el resultado de una serie de experiencias previas en un contexto favorable para el derecho a la comunicación En el año 2004, la UNAM acompaña la creación del Festival Oberán Cortos En este espacio, se coordina desde el año 2010 el programa Polos Audiovisuales para el desarrollo de la televisión digital impulsada por el Consejo Interuniversitario y el Ministerio de Planificación Federal Este contexto dio lugar a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y a la creación de canales universitarios En nuestra provincia, los foros de políticas públicas audiovisuales realizados con apoyo de la Legislatura de Misiones tuvieron como resultado la creación del Instituto de Artes Audiovisuales de la provincia y la sanción de la Ley de Promoción Audiovisual A partir del año 2013, se lleva adelante una experiencia televisiva que asume el desafío de crear el canal de la UNAM Puentes, conectando realidades Un programa televisivo realizado por docentes, no docentes y estudiantes de las carreras de medios audiovisuales y comunicación social Esta experiencia, impulsada por la Secretaría General de Extensión pone en marcha en el año 2014 el programa UNAM Transmedia con el objetivo de crear y gestionar las plataformas de comunicación pública de la Universidad en la era de la convergencia digital Al principio, desde el estudio de la Radio Universidad y luego, desde el nuevo edificio con equipamiento propio se dio inicio a las realizaciones televisivas algunas de ellas en coproducción con la Renau En octubre de 2015 nace la Televisión Universitaria de Misiones con propuestas televisivas que se emiten por la web en los canales de aire y de cable de la región En TUM se producen diariamente programas informativos sobre el quehacer universitario que vinculan el mundo académico y la comunidad la cultura, el deporte, la ecología y las distintas expresiones artísticas Concebido como un espacio de extensión universitaria UNAM Transmedia acompaña además experiencias de capacitación y realización independiente Se promueve el desarrollo de la industria cultural con recursos narrativos novedosos y creativos poniendo en valor la identidad de una región multidiversa ¡Gracias!